¡Señora, su canal es más machista que la mierda! ¡Me cago en su nota! ¡Váyanse! ¿Me estás filmando? ¿Me estás filmando? ¿Me estás filmando, cojudo? ¡No me estés filmando, cojudo! Oye, ¿qué le pasa? Estoy trabajando, estoy trabajando, hijo. Estoy trabajando. Esta es la clase, esta es la clase de gente. ¡Chico, ya estoy cansado de los machistas! ¡Mejor que los machistas, carajo! ¡Mejor que los machistas! ¡Está bien, pero date la vuelta! ¿Quién de aquí sabe que yo soy machista? Estoy haciendo mi trabajo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por eso los ánimos que nos quitamos aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Paro, sí, cocinó bien! ¡Paro! ¡Date la vuelta! ¡Vaya la vuelta! ¡Ya, ya, ya, joven! ¡Lo más rápido! ¡Me cago en las botas machistas! ¡Me cago en sus payasadas! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Esto es lo que originan! ¡Verso! ¡Más, que es mí mismo! ¡Esto es lo que viene! ¡Hazlo los que sale! ¡Van y firma más los machistas, que son los machistas! ¡Parate, parate! ¡Esto es lo que originan ustedes! ¡Alma женas all medias! ¡Son los cuatro gatos, pero no hay machos! ¡Carajo, los machistas! ¡Es nada muy rápido! Pérate aquí, pérate aquí, pérate aquí, pérate aquí. Mira, mira, me la quebró la cámara. Mira. Me la quebró la cámara. Aquí, mira. Sí, sí, lo tengo grabado el bicho. Sí, sí, lo tengo grabado el bicho.